Fiesta de los Arcángeles Cada 29 de septiembre, la Iglesia Católica celebra a los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Cada uno de ellos desempeñó una misión importante encomendada por Dios, por lo que sus nombres han quedado sellados en la Sagrada Escritura y en los corazones de miles de fieles. El 29 de septiembre de 2017, el Papa Francisco recordó que el motivo del festejo del Día de los Arcángeles se debe también a su importante papel en la historia de la salvación. Papel que aún continúan desempeñando en el camino de salvación de cada uno de nosotros. Rafael quiere decir Medicina de Dios o Dios ha obrado la salud. San Rafael es el arcángel amigo de los caminantes y médico de los enfermos. Gabriel significa Fortaleza de Dios A San Gabriel se le encomendó la misión de anunciarle a la Virgen María que sería la Madre del Salvador. Miguel en hebreo significa Quién como Dios Expresión que evoca la grandeza de Dios, su amor y su justicia infinitas. San Miguel es quien está al mando de los ejércitos celestiales. Su nombre es el grito de guerra en la batalla librada en el cielo contra el adversario Satanás y su corte de ángeles caídos. Muchos se preguntan si los ángeles existen. Al respecto, podemos estar seguros de que los ángeles forman parte de la fe de la iglesia, que a su vez proviene del mundo bíblico. Tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento aparece claramente afirmada su existencia. Por ejemplo, San Pablo distingue entre distintas categorías. Ángeles, principados, potestades, dominaciones y arcángeles. Tanto los ángeles como los arcángeles pertenecen al credo, cuando se afirma que Dios ha creado lo visible y lo invisible. En esta segunda categoría entran los ángeles y arcángeles.